Están pasando cosas muy fuertes. Ricardo Peralta acaba de ver toda la polémica que causó y estas fueron sus primeras declaraciones. Se quebra en llanto, pide disculpas, les cuento todo. Un insólito suceso, los manifestantes entraron al Senado de México. ¿Qué está pasando y por qué la polémica reforma judicial vuelve a ser tendencia? ¿Recuerdan a Rorro, la influencer que fue funada por cómo trataba a su novio? El nuevo video que acaba de subir ha causado toda una conmoción. También les traigo un resumen del primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Se dijeron cosas bastante fuertes. Una mega polémica con el anuncio del PlayStation 5 Pro. Y a raíz de eso se habla del Nintendo Switch 2. Y el emotivo anuncio que acaba de hacer la princesa Kate Middleton. Preocupación por lo que le está sucediendo a Jess Escabeche. Su hermano Brian pide por favor oraciones. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video cargado de noticias. Esta vez tenemos de todo, así que les recomiendo que se traigan algo de comer y de tomar. Y antes de empezar no olviden dejar su me gusta a este video ya que ayuda muchísimo. Porfa, quiero que me comenten acá abajo cuáles son sus noticias favoritas para que yo los lea y traiga más de estas. Pero ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Preocupación en una de las familias más queridas de YouTube. ¿Qué está sucediendo con Jess Escabeche? Su hermano Brian acaba de publicar un comunicado que preocupó a los fanáticos. Chicos, esta es una breve noticia que está en desarrollo. La verdad, cuando vi la historia de Brian se me puso la piel de gallina. Ya tenemos una pequeña actualización que él nos acaba de dar en Twitter, pero primero los pongo en contexto de cómo empezó esto. A través de sus historias de Instagram, él publicaba lo siguiente. Queridos Squad, hoy vengo a ustedes con el corazón en las manos. Mi hermana Jess está atravesando una batalla que jamás imaginábamos enfrentar. Su estado de salud es delicado y aunque estamos luchando con todas nuestras fuerzas, sentimos que necesitamos algo más. Necesitamos de ustedes, de su fe, de sus oraciones y de su energía. Pueden pausar ustedes si quieren seguir leyendo el comunicado, pero quería mostrarles esto, que es una actualización que acaba de colocar en la red social Twitter, donde nos dice Por ahora Jess está estable, cualquier noticia se las comunicaremos. Gracias a todos por sus buenos deseos. No tienen idea cómo ayudan a orar por ella, de verdad nos necesita. Inclusive chicos, la mamá de la familia de los chicos acaba de colocar lo siguiente. Querido Dios, lo dejo en tus manos. Toda nuestra fe y oraciones para mi hija Jessy. Quitando el tema de la noticia chicos, que cualquier cosa yo los mantengo informados. Ustedes saben que Jess es una amiga muy querida para mí. Estuvimos grabando el Summercam juntos el año pasado. Ella era la líder del equipo. Hasta hace poquito estábamos hablando del nuevo Summercam y las cosas que se venían en los proyectos. Desde aquí Jessy y a toda la familia a mandarles mis mejores deseos. Van a estar en mis oraciones. Pedirles también por favor que siempre los mantengan presentes. Esperemos que ella se recupere pronto de sea lo que sea que esté sucediendo. Y que muy pronto tengamos actualizaciones positivas. Desde el mensaje anterior que yo decía que no le debo nada a nadie. No, si le debo. Si estás enterado de la situación en general de tus amigos. Que ya no tienes. Ya no tengo, mi amor, ya no tengo nada. Luego de toda la controversia, Ricardo Peralta pide disculpas públicas y reacciona a cada una de sus funas virales. Veamos qué fue lo que dijo. Maguito entró con 200 mil, ya lleva un millón 700. No. Karine, pues ya está. Esta casa al parecer va a ser tuya. Chicos, el día de hoy Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de la casa de los famosos, acaba de hacer un tour de medios por los diversos canales y prensa hablando de toda su estadía en la casa de los famosos. Como se imaginarán, muchos de estos clips se han vuelto mega virales y acá les traigo una lista completa de cada uno de ellos. Primero estuvo en el programa Cuéntamelo Ya, donde básicamente reaccionó a muchas de las cosas que dijo o sucedió. Yo nunca he tenido miedo, no voy a tener miedo. No tengo miedo de nadie. Y si ofendí a alguien en la televisora, sé por qué. En todo momento podemos ver que él se encuentra incómodo. En diversas ocasiones inclusive se para para acercarse a la pantalla y ver un poco más. Y es aquí donde él empieza a pedir disculpas por muchas de sus acciones. Desde el mensaje anterior que yo decía que no le debo nada a nadie. No, sí le debo. Le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle gracias a Televisa por invitarme, a Endeavor, a todas las personas que confiaron en mí. Algo que se debatió mucho fue acerca de las amistades que tenía Ricardo Peralta, tanto dentro del reality show como afuera y cómo han reaccionado ellos. Me topé con este tuit que ya tiene el video recortado que dice, pues Ricardo ya dio su primera declaración sobre sus amigos y cómo los va a manejar. Esto haciendo referencia a algunos creadores de contenidos o celebridades del medio. Les dejo un fragmento. ¿Y estás enterado de la situación en general de tus amigos? Que ya no tienes. Ya no tengo, ya no tengo nada. Si alguien anda buscando a un chalán aquí presente. No, él le dijo que tus amigos son traicionados. Ah, explícale. Dile quién. Él también estuvo en la tarde junto a Pablo Chagre y Shanique reaccionando a algunas cosas. Y el tema más puntual del que más se ha generado debate es acerca del colchón. ¿Recordarán ese drama mega viral que para muchos detonó en la primera pelea grande dentro de la casa de los famosos? Hoy, hoy cuando vi lo del colchón. Fantástico. ¿Te sientes orgulloso? ¿Qué drama le hiciste por una travesura de tontería? Él nos dice que ahora, entendiendo las dos partes y viendo cómo estaba reaccionando el cuarto mar, puede tener una mejor perspectiva y bueno, se arrepiente de cómo reaccionó. Podemos ver cómo ahora él está viendo la realidad, pero como la ve el público en casa, entendiendo mejor el contexto de toda la situación. Y como les digo, algo que está siendo muy frecuente en cada una de estas apariciones, es reconocer muchos de los errores que cometió. Maguito entró con 200 mil, ya lleva un millón setecientos. Él sí se vio. Y no son árabes. Son los tuyos. Y nacionales. Otro tema también importante, el posicionamiento con Arat. El que causó de hecho que Ricardo Peralta en su momento pierda más de 300 mil seguidores. Estas fueron sus primeras declaraciones sobre ese punto en particular. Justo con este momento fue que yo sentí, me di cuenta de algo. Una escala de emociones que ocurren. El domingo uno va y dice cosas horrendas. Uno de sus mejores amigos dentro de la casa y su interés amoroso, Cian, recordemos que él escupió también a la comida de los del cuarto mar y se le preguntó a Ricardo qué opinaba de esta acción que hizo su amigo. Escuchen lo que dijo. De conductas que tuvo siempre dentro de la casa, como escupirle a la comida de los integrantes de Mar. Me acabo de enterar a mí ya que me estás comentando, hermosa. Hemos sido o hemos dicho cosas horribles. Hemos sido horribles, hemos dicho cosas horribles. Te lo puedo firmar. Un punto muy sensible para Ricardo era cómo iba a reaccionar su familia, en especial su mamá. Recordarán que cuando Arat se posicionó frente a él, le dijo que tenía problemas con ciertas adicciones. Algo que Ricardo recalcó. Se refería al alcohol, no otro tipo de sustancias. Ahora nos dice que ya le envió un video a su mamá. Su mamá está un poco más deteriorada. Si no me equivoco, fueron las palabras que utilizó Ricardo. Ahorita se los voy a colocar el fragmento. Y nos dice que de ahora en adelante le toca reparar este daño que ha causado. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿qué te dijeron? De la casa de los famosos, todo lo que habías hecho. Le mandé un mensaje. Apenas hoy en la mañana, a las 6 de la mañana ya prendí mi celular y pues ya me fui a dormir. Y hoy en la mañana que desperté dije, tengo que mandarle un mensaje a mi mamá. Y le mandé un video y la respuesta de mi mamá fue un video de vuelta, donde pues casi no podía ni hablar. Con respecto a Adrián Marcelo, reconoce también sus errores y ciertas fortalezas que tiene el participante. A diferencia de otros que han salido de la casa que han dicho que Adrián Marcelo quizás manipuló sus decisiones o pensamientos, Ricardo está un poco más firme con respecto a su actitud y bueno, la actitud de Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, espero que te encuentres muy bien. ¿Idolatraba? Yo idolatré e idolatro la forma en la que trabaja, que eso fue lo que dije. Me gusta cuando una persona trabaja en equipo y también está ahí para su equipo. Un punto crucial en el caso de Ricardo Peralta, el tema de Karime. Ellos a lo largo del reality al parecer no se llevaron muy bien. Karime trató de acercarse a él. Ricardo no estaba tan recíproco en esta parte, pero ahora reconoce que Karime será la gran ganadora. Karime, pues ya está. Esta casa al parecer va a ser tuya. ¡Qué hermosa, qué fuerte! Y está padre, güey. ¿Años de experiencia en el mundo de los realities? Creo que estas han sido las declaraciones más virales. Quería recopilárselas todas en una. También habló acerca de la comunidad de los mocos, que hay personas que se los comen. Pero bueno, no sé si dejaré esos fragmentos. ¿Te gustan? La verdad, sí. La verdad, allá afuera, sé que hay una comunidad que come mocos. ¡Ay, Jesús! Saben a saladitos, saben ricos. No nos hagamos tontas todos. La cosa es que el nombre de Ricardo sigue siendo de las principales tendencias. Veo que ha ganado nuevamente seguidores. Hay muchas personas que no lo perdonan. Hay otros que sí. ¿Cuál es su postura de ustedes para con él? Tenemos información de que ingresó un número de manifestantes. Un suceso histórico en México. Por primera vez manifestantes logran interrumpir a una sesión del Senado. ¿Qué es lo que está pasando? Ya que tenemos fuertes actualizaciones con esta polémica reforma judicial. Esto que está pasando aquí en el Senado es un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada. Chicos, esta es una noticia que se encuentra en desarrollo en la red social X. El Senado de México es la tendencia número uno. Y como entenderán, estos son los principales artículos en todo el país. Ya que los principales medios están haciendo cobertura de lo que pasó hace tan solo horas. Son cientos de miles de personas que desde hace semanas, desde hace meses, solicitan audiencias, solicitan ser tomados en cuenta y sobre todo solicitan ser partícipes. Entre los gritos que escuchábamos en los videos virales teníamos en dónde están, traidores, no se encuentran solos, haciendo referencia también a senadores de la oposición. No están solos, no están solos, no están solos. Y ante este suceso que conmocionó a los senadores y, bueno, a las personas del país, acaban de dictar un receso indefinido. Si bien estamos hablando de que un grupo muy grande de la población está en contra de la reforma judicial y creen que estos cambios en realidad van a perjudicar al país, tenemos el otro lado de la moneda, con este titular, por ejemplo, que decía habrá reforma judicial, asegura el presidente del senado y anuncia una sede para reanudar la sesión. Al momento que estoy grabando este video, literal, hay muchísima tensión, se está retrasando esta nueva sesión. Estoy seguro que para cuando lo vean ya vamos a tener actualizaciones, así que si por favor nos la pueden dejar en los comentarios. Los diversos videos de las personas desde adentro se están volviendo virales, ya tenemos fotografías, la tensión política dentro del país está bastante fuerte y de haber cualquier actualización yo los mantengo informados. Rorro bueno volvió a sorprender a Pablo. Luego de una mega polémica, la influencer Rorro vuelve a ser viral. Este video está generando todo un debate y ya casi tiene 20 millones de reproducciones. A continuación les cuento qué está pasando. Y mirad qué sorpresa se llevó Pablo. Cuando llegó no se lo podía ni creer. Chicos, por favor vean estos titulares porque la prensa está haciendo cobertura. Rorro bueno ahora sorprende armando una PC Gamer. La influencer muestra en el video paso a paso de cómo armar esta computadora de lujo. Recuerdan todo el drama que se armó con respecto a Rorro y la Stratwife, que son las novias o esposas tradicionales. Pues Rorro está causando furor con este video que de hecho se trata de una publicidad para la empresa PC Componentes. Donde muchos dicen en los comentarios que o se trataría de un acting ya oficialmente o Rorro bueno es una mujer de otro mundo. Rorro te empieza a crear un microchip Intel. Se pueden buscar en YouTube cómo hacer un Intel i9. Y quiero la última generación, Rorro, generación 15 ACM. Como pueden observar las personas dicen, yo creo que Rorro es la única que puede vencer a Chuck Norris. Rorro sube un tutorial para armar un Lamborghini Diablo, por favor. Rorro, ¿acaso a Pablo no se le antoja tener una Venezuela libre? Tengo la teoría de que Rorro creó al universo. Y llega y hace esto Rorro. No, pero cómo nos va a ilusionar a todos los hombres, mujeres, actívesen, actívesen, actívesen. Inclusive el nombre de Rorro se volvió tendencia en la red social X, donde las personas están comparando qué tipo de manualidades hacían para sus parejas cuando estaban siendo novios. Y las manualidades, o bueno, la creación que hace Rorro armando esta PC. Aquí algunos dicen, ¿será esta la nueva versión de la Stratwife? Porque, bueno, no tiene nada de tradicional armar una PC gamer. Si me lo preguntan, a mí no tengo idea de la mitad de las cosas que Rorro estaba haciendo en ese video. ¿Ustedes de qué lado están? ¿De que Rorro es de otro universo? ¿O de que en realidad todo esto es un acting? Donald Trump terminó vendiendo a China los microchips a China para ayudarles. Yo creo que los americanos quieren un presidente que comprenda la importancia de unirnos. Donald Trump versus Kamala Harris. Se acaba de llevar a cabo el debate presidencial entre ellos dos y a continuación les cuento qué pasó. Ella ha destrofado este país con políticas que son locas, locuras. Y para terminar, ella no tiene un plan. Ella copió el plan de Biden. Chicos, ya era tarde en la noche cuando teníamos estos titulares. Y como pueden observar, Donald Trump y Kamala son la tendencia en varios países del mundo entero. Porque las personas estaban prestando atención a lo que vendría a ser el primer debate presidencial entre estos dos candidatos. Habían bastantes puntos muy fuertes que se tocaron. Por ejemplo, la migración a Estados Unidos. El tema de la interrupción del embarazo, lo voy a decir así para que no haya problema. El tema del uso controlado de armas en Estados Unidos. E inclusive la sobreexplotación del gas natural de la tierra, que es conocido también como fracking. Lo que empezaba como un saludo amistoso de ambos dándose la mano, continuaba con respecto al plan que tenía. Para Donald Trump su plan era muy brillante, pero para Kamala Harris era un plan muy peligroso. Lo que muchos conocen también como la Agenda 2025, aunque Donald Trump dijo que él no tenía nada que ver con eso. De lo mismo libreto viejo, mucha mentira y muchos nombres que se dicen. Lo que van a escuchar hoy es un plan peligroso, el Proyecto 2025, que el presidente quiere hacer, implementar, si lo vuelven a elegir. En más de una ocasión los moderadores interrumpieron a Donald Trump, ya que estaban haciendo fact checks. Es decir, que estaban corroborando ciertos datos que se dijeron, ya que Donald Trump mencionó que muchos inmigrantes estaban llegando a la localidad de Springfield y se estaban comiendo a las mascotas, a los perros y a los gatos. En Springfield se están comiendo a los perros, alguna de esta gente que está llegando. Se comen a los perros y a los gatos, a las mascotas de la gente que vive en esas comunidades. Y eso está ocurriendo en nuestro país y es una vergüenza. Y también en otra ocasión Donald Trump dijo que estaban interrumpiendo el embarazo en ciertos lugares de Estados Unidos cuando la gestación ya iba casi nueve meses. Es ahí donde los moderadores le dijeron que estos dos datos no eran correctos o que no había información suficiente o verificada para poder corroborar. En ninguna parte en los Estados Unidos una mujer que esté en embarazo lleve a término este embarazo y pida una... Eso no ocurre, es un insulto a las mujeres de los Estados Unidos y entiendan lo que ha estado ocurriendo bajo la prohibición de Donald Trump. Con respecto a las nuevas tecnologías para Kamala Harris, Donald Trump vendió Estados Unidos a China con el tema de los microchips. Donald Trump terminó vendiendo los microchips a China para ayudarles a modernizar sus fuerzas militares. Nos vendió prácticamente cuando la política con China debería ser hacer que los Estados Unidos gane la competencia del siglo XXI. Pero para Donald Trump, Kamala Harris es una marxista y si ella gana va a ser el deterioro de Estados Unidos. Citando sus palabras dice, va a ser como si estuviéramos en Venezuela, pero con estas medidas. Son temas bastante fuertes, bastante complicados. El debate seguía. Si a ustedes les gustaría, yo les puedo traer quizás una cápsula aparte o podemos hacer seguimiento. ¿Qué opinan de todo esto? La PS5 Pro ya ha sido anunciada oficialmente. La nueva PlayStation está causando toda una controversia. Sony presentó la PlayStation 5 Pro y las personas están furiosas. Les resumo qué está pasando y por qué Nintendo Switch 2 se volvió tendencia. La PlayStation 5 Pro es oficial. Chicos, hace tan solo horas fue el tan esperado evento de Sony para presentarnos su PlayStation 5 Pro. Una consola que por cierto tendrá inteligencia artificial incorporada, pero las personas no están para nada felices. Aquí les dejé algunos titulares, pero por favor vamos a la tendencia. Como podemos observar, va a costar 700 dólares o su equivalente en euros que vendrían a ser 800. Esto ha enfurecido a las personas porque se ha revelado que la consola viene sin lector de discos. ¿Qué te parece si la consola que valga casi el doble? Me c***a, José Antonio. Pero tú, pero tú eres un borracho. ¿Pero qué te mola? Me flipa, José Antonio. Por ende, los juegos de las consolas anteriores y las personas que los conservan quizás por su valor emocional no van a poder utilizar. A no ser que quieran comprar un lector de discos aparte que va a costar 120 euros o un poco más de los 170 dólares. Bueno, 800 euros. Se les ha ido la flapa completamente. Tiene una pinta increíble, pero 800 euros por una PlayStation 5 Pro. Pero este precio es una locura. Esto ha llevado a que las personas inclusive comenten. Les dejo aquí un tutorial para cómo conseguir la PlayStation 5 Pro más barata a tan solo 45 dólares para ser exactos y pueden ver la imagen. Tendremos una potencia brutal gracias a su GPU ya que tendrá un 67% más de unidades de cómputo y su memoria será un 28% más rápida. Otra cosa que se está volviendo un meme súper viral dentro de Twitter es la diferencia visual, es decir, los gráficos entre la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro. Las personas dicen yo tratando de buscar la diferencia. No estoy notando muchas diferencias. Otros dicen que sí, que se ven la calidad de los gráficos o los frames. No sé, ustedes que son los expertos, díganme, ¿noto alguna diferencia drástica? Vendría con una gráfica mucho más potente que daría un 45% más de rendimiento en los juegos. Acá les estoy dejando algunas fotografías que las personas están compartiendo de los diversos juegos. Cabe recalcar que muchos se están haciendo la burla, pero otras personas dicen que sí. En efecto, en algunos casos se nota esta gran diferencia. Quiero saber ustedes su opinión. Personalmente, en este tweet de Final Fantasy 7, creo que se nota más la diferencia. Me encanta esta franquicia, por cierto. Soy súper fan de estos juegos. A raíz de esto, la empresa Nintendo se volvió tendencia porque muchos ya quieren ver al Nintendo Switch 2 o la nueva consola de Nintendo. Esto debido a que muchos fanáticos se encuentran molestos por el anuncio de Sony. Otros están a la espera de que quizás Nintendo salve al mundo de las consolas o los videojuegos. Y otros también le están echando Shade. Ahí le están dando bastante fuerte a Nintendo porque no creen que puedan mejorar estos gráficos. Llegando para este noviembre 7 del 2024 a un precio de 700 dólares. Si de consolas se trata, yo soy Team Nintendo, chicos. Pero bueno, a ver, los leo. Kate Middleton acaba de anunciar que ha terminado su tratamiento de quimioterapia. La princesa Kate Middleton acaba de subir un emotivo mensaje. Luego de alejarse de la vida pública durante casi un año, hoy por fin termina su tratamiento de quimioterapia. Y les cuento todo. Hoy reapareció en un video grabado en el Palacio de Kensington con una noticia muy distinta. Chicos, estos han sido los principales titulares en el Reino Unido donde como pueden observar oficialmente la princesa de Gales, Kate Middleton ha terminado su quimioterapia. La publicación la subieron a la cuenta oficial que ellos comparten en Instagram. Como pueden observar, ya tiene más de 2 millones de me gusta. Y el video ya está superando las 30 millones de reproducciones. Esto en menos de 24 horas. Una locura. En un comunicado, Kate Middleton, de 42 años, dijo que es un alivio para ella finalmente haber completado sus tratamientos. El video se encuentra en inglés. Algunas de las partes importantes. Ella reconoce que ha vivido etapas turbulentas, complejas, aterradoras e impredecibles. Que con humildad ahora le toca enfrentar cara a cara sus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes había considerado. Citando textualmente, Ahora que el verano llegó a su fin, no puedo decirles lo aliviada que estoy de haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir viviendo cada día como bien. Ella nos dice que tiene un sentido renovado de esperanza y apreciación por la vida. Quiero leer lo que está diciendo el medio Excelsior. En el video se puede apreciar al príncipe Williams, quien es el heredero al trono, besando a Kate, quien apoya la cabeza en su hombro. Imágenes que, como entenderán, están recorriendo a toda la prensa británica. Y también podemos ver a sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis. Creo que tanto ella como Willy se van a tomar las cosas de otra manera. A mí me ha parecido entender que van a dar prioridad a su vida personal por encima de la corona. Una excelente noticia para la familia real que no sé si recordarán, han estado envueltos en muchas controversias, en especial de salud en lo que va del año. Vaya día de noticias, chicos. De verdad que estuvieron bastante, pero bastante polémicas. Yo quiero leer sus comentarios, quiero saber qué opinan. Porfa, si llegaron hasta acá, dejen su me gusta que me ayuda muchísimo. Conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.